Hola, bienvenidos a mi canal Rocío te ayuda. Hoy os voy a enseñar una forma sencilla de realizar un currículum. Para empezar, debemos adaptarlo al puesto de trabajo. Pero nunca debemos poner falsos datos personales, falsos datos académicos o falsa experiencia laboral. Con adaptar me refiero a poner nuestra experiencia laboral o cursos que hayamos hecho relacionados con la oferta de empleo en negrita. La medida ideal de un currículum es un folio. A continuación voy a daros un simple esquema de cómo podéis elaborar un currículum. Empezamos con los datos personales. El nombre, indicáis vuestro nombre. Apellidos, indicáis vuestros apellidos. Dirección, indicáis vuestra dirección incluido el código postal. Teléfono, aquí podéis incluir el móvil y también si tenéis fijo, el fijo. E-mail, aquí ponéis en la dirección de vuestro correo electrónico. Carnet de conducir, indicáis si lo tenéis y cuáles. Aquí también es conveniente añadir si tenéis coche, moto, etc. Títulos académicos. En este apartado aparecen los títulos académicos que tengáis. Si por ejemplo poseéis una licenciatura, no hace falta poner que también tenéis bachillerato. Cursos de formación. Aquí se añaden los cursos que hayáis realizado. Experiencia laboral. Os aconsejo que el orden a seguir en este apartado vaya desde la última ocupación o trabajo actual hasta el primer trabajo. Si habéis trabajado en bastantes empresas, solo poned las más recientes e importantes. Es conveniente indicar el puesto que desempeñabais, el nombre de la empresa y el periodo de tiempo que estuvisteis. Informática e idiomas. Aquí indicáis qué programas conocéis en el caso de la informática y en el caso del idioma, cuáles conocéis y qué nivel tenéis tanto hablado como escrito. Otros datos de interés. Este apartado sirve para añadir lo que no encaja en ninguno de los apartados anteriores pero que es importante destacar. Por ejemplo, la disponibilidad horaria, la disponibilidad para viajar, la disponibilidad de incorporación inmediata, etc. Siempre que podáis insertar una foto en color y reciente. Os voy a dar una recomendación. El currículo tiene que ser muy claro, esquemático y destacando lo importante para que el técnico de selección, con una simple mirada, pueda obtener toda la información que desea y que tú quieres transmitirle. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a mi blog, donde encontraréis una explicación detallada junto con una plantilla que podéis descargar para redactar vuestro propio currículo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que pronto os llamen para muchas entrevistas de trabajo. Muchas gracias por visitar mi canal. Si queréis, os podéis suscribir y hasta el próximo vídeo.